A veces el tenis y el deporte es lo de menos, como en este caso de Azarenka. Hasta mañana. Hasta mañana, Sergio. Adiós. Gracias, adiós. Pues regresamos aquí al Parlamento de Andalucía para despedir este telediario. Hemos estado aquí siguiendo la primera sesión del debate de investidura. Eso continuará mañana. A partir de las 10 de la mañana será el turno de cada partido político. También escucharemos las réplicas de Juan Manuel Moreno. Y antes de las 5 y media de la tarde se espera ya la votación formal de investidura. Es ahora Juan Manuel Moreno, es lo previsible, debería ser ya el nuevo presidente de la Junta de Andalucía. Estaremos aquí para contárselo en Televisión Española, en los desayunos, en el canal 24 horas y, por supuesto, en los telediarios. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Gracias.